Hola, soy Enid Rosales y te doy la bienvenida a este canal donde aprendes a tocar el tres cubano. Suscríbete y acompáñame. Como siempre voy a empezar respondiendo algunas preguntas, inquietudes, que me dejan en los comentarios. Bueno, ¿qué es un pasaje cromático? Bueno, un pasaje cromático no es más que un motivo, un movimiento escalístico, donde usamos los semitonos, las notas alteradas. Por ejemplo, do, do sostenido, re, re sostenido, mi. Eso es un pasaje cromático. O do, re sostenido, mi, fa sostenido, sol. Es un pasaje cromático porque estamos utilizando tonos y semitonos. Otra estuvo relacionada con la encordadura del tres. Me preguntan que si es mejor encordar macho o hembra. Yo en lo particular no soy muy amante de llamarle macho o hembra. Prefiero decirle encordadura grave o encordadura aguda. Bueno, la encordadura macho o grave es cuando en la prima, en vez de utilizar dos primas lisas, utilizamos una lisa y una entorchada. Hay terceros y terceras que prefieren hacerlo así en las tres cuerdas. O sea, en la prima ponen una prima lisa y una entorchada. En la segunda también ponen una lisa y una entorchada. Y en la tercera, sí, siempre usamos una lisa y una entorchada. Yo prefiero más el otro tipo de encordado, el que es más agudo, el que utiliza las dos primas lisas, dos segundas lisas y en la tercera, sí, una lisa y una entorchada. Me gusta más ese, a mí en lo particular, porque me gusta hacer movimientos melódicos, continuar con la melodía, no me parte la melodía, porque además de acompañar, yo también utilizo el tres para hacer música de concierto, para hacer solos, para seguir a veces muchas melodías, entonces lo prefiero así. Pero hay terceros y terceras que prefieren el otro, el que es más grave, porque les gusta más en el acompañamiento, en el changui, porque rellena más el sonido. Eso simplemente va a estar determinado por lo que usted desee o por lo que usted se dedique con el tres. Si usted acompaña más, pues a lo mejor le gusta más el encordado macho o grave. Eso está a su elección. Y les vuelvo a recordar que todas las sugerencias que ustedes me dejan en los comentarios, yo las anoto y quedan como temas para clases posteriores. No se preocupen que las vamos a ir tratando. Las escalas pentatónicas, el punto cubano, otros recursos técnicos, profundizar el trémolo, en fin, todo eso que me han dejado en los comentarios, poco a poco lo vamos a ir abordando en cada clase. Y ya estamos listos para empezar con la clase de hoy, que es la clase número 10. Y una clase que me llena de mucha alegría, porque voy a estar hablando sobre el maestro Efraín Amador y la obra de su vida, que es la Escuela Cubana de Tres y la UD. Esa escuela de la que yo formo parte, soy egresada y ahora soy profesora. El maestro Efraín Amador es un excelente guitarrista, laudista, tercero, compositor y sobre todo pedagogo. Es el creador de la Escuela Cubana de Tres y la UD. Que no es más que la inclusión de estos instrumentos, el Tres y la UD, dentro del sistema de enseñanza artística, o sea, dentro de las academias de música en Cuba, en nuestro país. Antes del año 89, estos instrumentos no se estudiaban en las escuelas de música. Y ya en la década del 80, o sea, en 1983, 84, el maestro Efraín Amador, junto a su esposa, la pianista Doris Oropesa, se dieron a la tarea de recorrer toda la isla, todos los campos de Cuba, haciendo entrevistas, grabaciones, investigando todo lo que estaba pasando con el Tres y el laud. Y por supuesto, a los mejores terceros y laudistas en todo ese periodo y en el país que vivían en ese momento. Los grabaron, los escucharon, los entrevistaron. Y con toda esa información, luego también ayudados por la hija de ambos, la pianista Ariadna Amador, que los ayudó con las transcripciones, pues entonces se dieron a la tarea también de componer y de crear los métodos de estudio para estos instrumentos. Para el Tres, el método Escuela del Tres Cubano. Y para el laud, Escuela del Laud Campesino. Estos métodos vieron la luz en el año 87, que incluso fueron ganadores de premios de composición. Y gracias a toda esta investigación, y ya con los métodos de estudio, los métodos que están llenos de estudios, de obras, o sea, de piezas para estudiar los instrumentos, pues pudieron en el año 89 abrir ya lo que sería la Cátedra de Tres y laud en la ENA, en la Escuela Nacional de Arte, quedando así establecidos ya estos instrumentos dentro del sistema de enseñanza artística en nuestro país. En el 89 lo hicieron en la ENA, que es un nivel medio, dígase como un bachiller para los que no viven en Cuba. Y en el año 98 se pudo abrir también la escuela en el nivel superior, en el Instituto Superior de Artes. Para esto el maestro Efraín Amador tuvo que defender en el año 94 su tesis de doctorado sobre el Tres y laud, recogiendo toda esta investigación sobre la historia de estos instrumentos, sobre grabaciones, sobre los métodos de estudio, en su libro, que bueno, que ya se lo he presentado en otras clases, Universalidad del laud y el Tres Cubano. Bueno, en el 98 queda establecida también en ELISA, o sea, en el Instituto Superior de Arte, y ya en el año 2009 también se abre al nivel elemental, o sea, ya los niños más pequeños también empiezan ya desde los 9-10 años a estudiar en la Escuela de Música el Tres o el Laud. Tengo la inmensa alegría de tener para esta clase invitado al maestro Efraín Amador. Bienvenido, maestro. Hola, mis amigos. Yo soy el doctor Efraín Amador Piñero, profesor de la Universidad de las Artes y creador de la Escuela Cubana del Tres y del Laud. Escuela que fundamos en el año 1989, en su nivel medio. En el 98 fundamos el nivel superior, o sea, el nivel universitario. Y en el 2009, el nivel elemental. Quiero decir que en este momento, al cumplirse más o menos 31 años de que fue fundada, estamos con la gran satisfacción de ver cómo de una punta a la otra de nuestra isla de Cuba tenemos escuelas de nivel elemental, muchos niños que estudian el Tres y el Laud, tenemos varias escuelas de nivel medio y una Universidad de la Salud. Y tengo el placer de decirle que su profesora Edith Rosales fue una de mis discípulas más aventajadas, por lo cual, cuando ella se graduó de licenciada en Tres, nosotros quisimos que se nos quedara trabajando como profesora en nuestra Universidad de la Salud. Y entonces, creo que para mí ella es como si fuera mi hija y todos ustedes los que estudian con ella serán mis nietos, ¿no? Y yo me siento muy feliz de todos estos años, que junto con mi esposa Doris Oropesa y mi hija Ariadna, tenemos el trío Amanecer, cuyo disco ustedes pueden adquirir en Amazon. También está nuestro método que se llama Escuela del Tres Cubano y otro disco más que se llama Son para un Amigo, donde hay obras a solo de la U y de tres y pueden adquirir todo eso por internet. Bueno, pues, solo me queda felicitarlos porque creo que tienen una gran maestra que los va a guiar por el camino seguro y yo tendré la satisfacción de tener nietos en todas partes del mundo por ahí que están tocando muy bien el Tres Cubano, visto desde la música popular cubana y los que quieran y tengan las condiciones pueden ser grandes solistas y concertistas del Tres. Les deseo a todos muy buenos resultados y que algún día nos podamos ver todos muy felices y tocando siempre nuestro Tres Cubano. Cariños para todos. Voy a seguir ahora con otros invitados muy especiales, algunos alumnos de Tres que van a ejemplificarles algunos estudios y obras del método Escuela del Tres Cubano. Les quiero decir que, bueno, estas obras que van a ver hoy, las partituras, para aquellos que sepan leer música y quieran aprendérselas, pues se las voy a dejar en mis historias destacadas de mi perfil de Instagram. Ya saben, van al perfil de Instagram, a mis historias destacadas, partituras, y ahí se las dejo. Voy a empezar con una alumna del nivel elemental, Mariana Ortega. Ella estudia en el Conservatorio Manuel Saumel. Y les va a tocar un punto y tonada carvajal. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ejemplo que vamos a ver ahora es un estudiante de nivel medio del Conservatorio Amadeo Roldán. Ella se llama María Lucía Reyes y les va a tocar estilo popular argentino del guitarrista y compositor Miguel Llobet. Gracias por ver el video. 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 Los dejo ahora con Olivia Soler. Ya la conocen de la clase anterior. Ella para esta clase nos va a interpretar el estudio en estilo barroco del maestro Efraín Amador. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. ¿Se han fijado qué cantidad de estudiantes mujeres tenemos en la escuela? Y precisamente se me había olvidado decirles que eso es una de las características que hemos descubierto, analizado en estos tiempos. Que la mayor cantidad de terceros y laudistas, terceras y laudistas egresadas son mujeres. Así que yo pienso que también hay ahí un antes y un después de esta escuela. Antiguamente las mujeres no tocaban mucho estos instrumentos y con la creación de la escuela muchas mujeres se han sumado a tocar el tres y el laud. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta clase sobre la escuela cubana de tres y laud. En la clase que viene vamos a estar hablando sobre el punto cubano y tengo una invitada muy especial, una colega, la tercera, Hane Quiñones. Bueno, recuerden que lo más importante para estudiar cualquier instrumento musical es la disciplina, el estudio constante y diario. Si les ha gustado esta clase recuerden suscribirse al canal, darle al me gusta, a la campanita y por supuesto sus comentarios que me ayudan a perfeccionar cada clase. Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo a tocar el tres cubano. Chao.